Bien, esto es lo que ya hemos medido, ya hemos medido 1,1 desde la era preindustrial. Estos tenéis datos de siete formas distintas que hoy por hoy la ciencia tiene para poner lo que ya hemos medido. Desde 1850 la temperatura media de la atmósfera ha subido 1,1. Si recordáis el límite que se estableció en París era aproximadamente 1,5. Intentad no rebasar el 1,5 aunque se intentará que no se rebasen los dos. Bien, la repartición de temperaturas no es homogénea, las medias son como son. Hay zonas en el hemisferio norte que han rebasado los dos, casi los tres grados. Sabéis que el Ártico está muy amenazado directamente por las temperaturas. Pero asociado a este calentamiento global, y esto es un mini repaso de dos minutos, tenemos un montón de cosas. Tenemos los incendios, que no los provoca directamente el cambio climático, pero que los hace más frecuentes y de mayor intensidad. Tenemos unas sequías que empiezan a asolar y que la frecuencia y la intensidad está documentada científicamente. Y tenemos, por ejemplo, en un informe que salió hace poco, hace apenas, diría, tres semanas, cuatro semanas, movido por la cautela científica, se tardó un tiempo en dar los datos, pero ya la evidencia la teníamos hace años, de que los océanos han almacenado en estos 30 años mucho calor. Cuando se pone eso en marcha, es muy difícil de detener. Eso, por muy bien que hagamos los deberes, los mares seguirán liberando calor un tiempo. Quiere decir que habrá un desfase entre nuestros deberes que hagamos con emisiones y que notemos ese efecto inmediatamente en la temperatura del planeta y de la biosfera y la atmósfera en particular. Las gotas frías que estamos viendo son consecuencia de esa energía que se ha introducido en la atmósfera y, como ello, tenemos un montón de eventos como huracanes que ya empiezan a estar en regiones extratropicales. Bueno, pinceladas. No os estoy dando, si os fijáis, muchos datos. Os estoy dando simplemente un refresco de cosas para que pongamos en magnitud de lo que estamos hablando. Tenemos la ciudad de Venecia, en la que, paradójicamente, el día que unos negacionistas en el pleno ayuntamiento decían que no, no se creían en el cambio climático, tuvieron una de las mayores agua altas que se tuvo en 150 años. No es solo cambio climático, indudablemente hay más cosas, pero los proyectos del dique de Venecia se pospusieron por razones políticas, financieras, oportunidad. El cambio climático mata. No es una cosa que... ¡Uy, qué calor! El cambio climático mata y hay estimas para el año que viene de 250.000 personas muertas directamente por el cambio climático. Si ponemos indirectamente, nos vamos a muchos millones. Se calcula que más de 60 millones de personas. Indudablemente no os voy a hablar de esto porque no es mi tema, pero que hay una dimensión financiera en todo esto es obvio. En la COP de París, los tres objetivos, que si queréis os los refresco, el tercero era financiero. El primero lo he mencionado. El primer objetivo del Acuerdo de París era intentarnos rebasar el grado y medio. Se puso los dos grados y se hizo un estudio muy detallado, expreso, para ver cuál era la diferencia entre rebasar dos grados y un grado y medio. Que a cualquiera de nosotros nos parecerá una tontería porque dices, pero vamos a ver si yo en un día experimento 10 o 15 grados de oscilación térmica. Bueno, pero estamos hablando de promedios planetarios. En ese estudio que marcó la diferencia entre 2 y 1,5 grados que se hizo ad hoc para el Acuerdo de París, se mostraban una magnitud no lineal, un incremento no lineal de los daños, de tal forma que realmente deberíamos quedarnos en ese 1,5 si queremos tener una cierta seguridad de gestión de los recursos, tanto, digamos, humanos como en bienes muy diversos. El segundo objetivo de París, ya que estaba recordándolos, tiene que ver con seguir haciendo las actividades principales que hacemos como seres humanos, por ejemplo, alimentarnos, pero maximizando nuestra eficacia, disminuyendo nuestra huella de carbono. Es decir, la ganadería, el sector forestal, los sectores de actividad primaria deben continuar, lógicamente, su actuación, pero aumentando la eficiencia. Y el tercer objetivo es el financiero. Y ahí es donde quizá muchos de vosotros tenéis más que decir que lo que pueda saber yo. Yo he participado en algunos foros por comprender, porque es un tema muy transversal y es bueno mezclar miradas, y he aprendido conceptos que vosotros tendréis muy claros, como el de stranded assets, los activos varados. Esto es una de las ideas que está detrás de que Trump, como Bolsonaro, podrán decir lo que quieran, pero gente inteligente que ve en su empresa un futuro a 10, 20, 30 años, dice, no podemos seguir haciendo actividades intensas en carbono, por mucho que mi presidente diga lo que quiera decir. Y el sexto país del mundo, que es California, ya ha dicho a Trump que le da igual lo que Trump firme, ellos se han comprometido más todavía de lo que se comprometió Estados Unidos en el Acuerdo de París. Esa es la vía a seguir. La vía a seguir no es esperar que haya políticos iluminados, que quizá los haya y ojalá los tengamos en abundancia, pero no hay que esperarlos. La idea es que los técnicos, los científicos, cada uno de nosotros, vayamos consolidando la evidencia y desde nuestro campo de profesión, pues hagamos lo que nos parezca más sensato con esta visión global y a largo plazo. Esto es simplemente una de las múltiples imágenes que podríamos tener de las oportunidades que se crean aquí. Yo creo que en las siguientes ponencias se van a desarrollar un poco ejemplos, por Nordea y por otros, de iniciativas esperanzadoras. Hay que abrir mensajes de alternativas. Realmente el panorama pinta mal, las organizaciones no gubernamentales, conservacionistas y demás enfatizan mucho en los aspectos catastróficos, que no los voy a negar. Realmente se extinguen muchas especies, se muere mucha gente y todo va bastante mal, pero creo que hay que el mensaje siempre contrapearlo con alguna salida, alguna alternativa. Y ahí creo que muchos de vosotros podéis aportar esas alternativas, que no serán milagros, no esperamos milagros. Simplemente esperamos pequeñas alternativas que nos abran oportunidades. Aquí tenéis algunos datos de cómo los líderes de negocios consideran que se abren oportunidades y esas oportunidades creo que debemos aprovecharlas más que nunca.